Oye mi amor, no me digas que no, vamos juntándonos con vos No me importa lo que te ha hecho a la gente feliz Que si trago el dedo de alguna manera, porque me gusta traerlo así El tiempo que escucho es el tipo de silencio Que me gusta vivir Dicen 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 Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen a ver de mí En mi vida y yo soy así Si por me vale lo que piensen a mí En mi vida y yo soy así Si por me vale lo que piensen a ver de mí Me vale, me vale lo que piensen a ver de mí Dicen Levanta la mano arriba Me vale, me vale, me vale todo Dicen Me vale, me vale, me vale todo Si no me pierdo no duerme Si se hunde el barco también me vale todo Me vale, me vale, me vale todo ¿Dónde está la gente más alegre esta noche? Levantame la mano arriba La gente más alegre que vino a rumbiar La gente que vino a policiar El que me hace más bulla Le voy a dar una sorpresa esta noche, ¿ok? A ver, ¿dónde está la gente más bulliciosa? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Déjame ver, déjame ver ¿Dónde está la gente más bulliciosa? Homeboy, si me ayudas por acá bien rapidito Por favor, thank you very much I appreciate ¿Dónde está la gente que vino a policiar, ok? Yo quiero solamente ver Voy a escoger una damita y un caballero Para que esta noche se puedan llevar una sorpresa, ¿ok? Pero me tienen que bailar Y tienen que hacerme bulla conmigo, ¿ok? A la cuenta de tres Solamente los hombres primero Como tú quieras gritar o quieras hacer ruido No me importa, ¿ok? Tírate al agua si te quieras, no hay problema Pero hazme bulla y regreso de nuevo con esta sorpresa, ¿ok? Estamos listos, los hombres ¿Dónde está la bulla de los hombres esta noche? Ok, muy bien, hombres Estamos bien Hombres siempre llevamos los pantalones bien puestos, ¿ok? Pila, no se dejen Las mujeres Estamos listos con las mujeres, a ver ¿Dónde está la bulla de las mujeres? Los hombres ¡Mujeres! 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 Ok, voy a escoger Mientras DJ, sonido Lati Power Vamos con esta noche Voy a ir viendo Quien de los hombres Y quien de las mujeres baila más Y yo voy a llamar a la mujercita Y al hombrecito Que venga conmigo Para llevarte la sorpresa En el primer piso, ¿ok? Y nada de mariconada, ¿ok? Es siempre serio, ¿ok? Pues si casa ya me están diciendo Oye, pero ese secreto va medio raro, ¿ok? Menos hablar y más música